Audio a la reina móvil Si eres feliz con él No me he vuelto a enamorar por estos rumbos No he encontrado algo igual que se parezca Tengo miedo de amar como te he amado ¿Para qué? Si aún no te he olvidado Si supieras cuántas cosas me atormentan Nada es duelo si no estás junto a mí No sirvío lo lejos que te pueda Donde quiera tu recuerdo llevo en mí Me despido sin decirte para siempre Si contestas calmarás un poco mi alma Me ha tocado sufrir por tu cariño Sin tener recompensa ni esperanza Si supieras cuántas cosas me atormentan Nada es duelo si no estás junto a mí No sirvío lo lejos que me pueda Donde quiera tu recuerdo llevo en mí Me despido sin decirte para siempre Si contestas calmarás un poco mi alma Me ha tocado sufrir por tu cariño Sin tener recompensa ni esperanza ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video